Música Decía Sara en una de sus conferencias Soy una mujer salvada por el movimiento Pro Vida y ahora soy Pro Vida Mi misión es salvar al máximo número de bebés del aborto Sara Winter nació un 18 de junio de 1992 Hoy es una valiente y aguerrida líder defensora de la vida y la familia natural Una orgullosa mamá que viene esta noche de Adviento a dibujar con su testimonio una palabra especial Una palabra cargada de significado muy profundo y viene precisamente a dejar plasmado en el corazón algo que para mí, cuando la he escuchado, me ha marcado y es la palabra del Adviento la palabra esperanza ese sí se puede, ese sí hay esperanza y es que Sara nos va a contar como desde muy joven fue manipulada, engañada perteneció a grupos feministas radicales, extremistas ella misma llegó a fundar un movimiento feminista radical en Brasil ella empuñó las banderas del aborto del odio a los hombres ella empuñó esa bandera de odio a la fe y hoy está con nosotros durante su entrenamiento y ella nos va a contar más en un momento durante su entrenamiento a Sara le prohibían sonreír reírse era parte de ese adoctrinamiento y hoy tenemos a una mujer renovada con una sonrisa de oreja a oreja porque hoy se puede reír y estará con nosotros para acompañarnos los invito para que con un aplauso que retumbe recibamos a Sara Winter esta noche Sara, bienvenida me llamo Sara Winter soy de Brasil tengo 26 años y ¿me entienden bien? perfecto entonces porque no hablo muy bien el español entonces necesito algunas veces una ayudita en alguna palabra que no digo muy bien pero bien soy de una ciudadecita del interior de San Pablo un departamento de Brasil una ciudadecita pequeña y bien mi familia estaba acostumbrada a ser muy muy feliz no teníamos dinero pero éramos mucho felices mi papá es pintor de pero no no es pintor de como Van Gogh o Da Vinci es solo un pintor de pared mi mamá es dueña de una tienda de ropas usadas es bien con esos empleos no hay como ser rico tener dinero pero hay siempre la posibilidad de ser feliz yo tengo también dos hermanos mayores el mayor es un chico muy buena gente bueno hijo bueno hermano bueno padre que tengo dos hijos también tengo dos sobrinos también con esta historia de embarazo estoy diciendo que tengo dos hijos y bien y mi hermano de medio ay mi hermano de medio siempre fue una persona muy complicada se metía en todo tipo de problema no sé si es solo en Brasil pero creo que no el hermano de medio siempre tiene problemas levanta la mano por favor ¿quién eres el hermano de medio? mira una fila solo de hermano de medio ¿cuántos problemas? no es un chiste es bien pero yo tengo certeza también que los problemas de mi hermano son muy diferentes de los problemas que tenemos acá mi hermano siempre fue un chico muy 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 difícil con una personalidad muy fuerte muy genioso orgulloso también siempre se metía en peleas en la escuela siempre tuvo un chiquito de sadismo dentro de su corazón como cazaba y mataba pájaros gatos esas cosas y bien con sus malas amistades con su genio difícil con 14 años empezó a usar marihuana con desde 6 estaba usando cocaína y con 20 años se cambió el jefe de narcotráfico en mi ciudad se cambió una persona muy muy diferente adicto en cocaína y crack siempre llegaba en mi casa bajo el efecto de las drogas siempre nos pegaba con socos con patadas con todo tipo de violencia mi papá mi mamá yo también claro que cuando cuando mi hermano mayor vivía con nosotros nos protegía pero cuando se casó y fue a vivir en un barrio distante nos cambiamos en víctimas de reféns de la violencia del sadismo del sadismo de mi hermano de medio era muy difícil vivir así no tengo buenos recuerdos de mi niñez de mi adolescencia porque eras sádico eras cruel eras malo simplemente malo uno de los recuerdos que tengo es que cuando niña cuando tenía como 5 6 7 años una cosa que le gustaba mucho de hacer era apagar estos cigarrillos de marihuana en mi cabeza hasta hoy yo tengo muchas cicatrices de algunas pelotitas que se formaran debido a las heridas de las quemaduras mis padres siempre tenían tanto miedo miedo de él que no sabían que hacer no podían me proteger muy bien y también yo nací en la iglesia siempre fue una chica católica nací fue batizada hice mi primera eucaristía fue confirmada siempre estaba metida en los proyectos de la iglesia y bien dentro de la iglesia me sentía protegida y amada mi maestra de confirmación todo lo que me decían que Dios era un ser bueno misericordioso que me amaba que me quería mucho pero cuando salía de la iglesia volvía para mi casa estaba abajo de la violencia de mi hermano y no podía soportar entonces empecé a desarrollar un tipo de rabia de Dios tenía odio de Dios porque no me protegía como su hija y decidí con 14 años dejar la iglesia y bien los demás se pasaron y con 16 años yo no podía más soportar tanta violencia con mis padres entonces decidí confrontar a mi hermano pero no es la verdad no es una buena idea confrontar un jefe de narcotráfico la única cosa que hice cuando mientras yo gritaba que no iría más permitir que hiciese nada de malo con mi mamá con mi papá solo se sacó una arma de sus shorts colocó en mi boca y dice que se me vise nuevamente explodiría mi cabeza y yo no tengo ninguna duda de que iría realmente hacerlo ¿sabe qué hicieron mi mamá y mi papá? nada estaban completamente impotentes delante de la situación me pusieron para vivir con algunos parentes de mi mamá pero tampoco personas que querían ser responsables por mi vida y en poco tiempo estaba viviendo en la calle y en la calle yo descubrí el mundo de la prostitución y necesitaba el dinero de la prostitución para alquilar una habitación pequeña para tener donde dormir y no morir de frío en las calles heladas de San Pablo que durante el invierno se hace 5 o 6 grados necesitaba el dinero de la prostitución para tener que comer y no morir de hambre muchas personas dicen que la prostitución es un tipo de empoderamiento del cuerpo de la mujer es el eslogan feminista que dice mi cuerpo mis reglas donde la mujer puede hacer lo que quiere con su cuerpo incluso logra dinero capital con ello y hacer lo que quiera es ser independiente económicamente es ser emancipada y liberta sexualmente pero esas personas de verdad que dicen eso nunca han necesitado cambiar su cuerpo por un pedazo de pan como yo y que hay de empoderamiento en el hecho de que tiene que se adentrar dentro de un auto que no se sabe quien está manejando de cierto no es un buen hombre porque buenos hombres no consumen mujeres pero no se sabe si va a matarte violarte pegarte obligarte a usar drogas pagarte transmitirte una enfermedad no sabes que va a pasar entonces que empoderamiento es de que te ponen en riesgo de muerte la verdad que no es nada tiene que ver con emancipación y liberdad y así como yo todas las chicas que están metidas en ese mundo por falta de opción todas las mujeres que necesitan hacer eso por sobrevivencia así como yo cuando tenía desde 7 años pasé por una violación y me destruyó por dentro y me acuerdo hasta hoy que que miraba para el cielo mientras sentía el sangre caliente escurriendo de mis piernas volví a creer en Dios solo por 30 segundos para desafiarlo para decir si tú existes si hay un Dios entonces termina de matarme ahora porque no puede ser que es tan malo tan sádico que ha permitido que todo eso se pasase conmigo y vaya a permitir que yo continúe viva estás loco si tú existes hay un Dios mátame ahora porque el monstruo que se salió de esa habitación mató mi alma solo hay ahora la casca el cuerpo entonces por favor termina de matarme en nada también se pasó entonces yo desarrollé un odio una repulsa de Dios responsabilizaba Dios como mi padre por todo que había se pasado conmigo y prometí en aquel día que iría ser la peor inimiga de Dios en la tierra que sería inimiga de Dios quería venganza de Dios los años se pasaron y bien yo me metí en todo tipo de relacionamiento abusivo destructivo con hombres alcohólicos drogaditos criminosos malas personas de todo tipo quedé me adicta también en ansiolíticos y antidepresivos muy fuertes como clonas de pan dormía todo el día también quedé me adicta en la automutilación entonces todas las ceses que tenía porque se abrió un agujero se abrió una herida muy grande en mi corazón que nada por nada se cerraba entonces todas las ceses que sacaba una lámina metí en mi brazo mi pecho mi barriga mis piernas hoy yo soy llena de cicatrices por todo mi cuerpo que yo misma me autoprovocaba todas las ceses que sentía el sangre escurriendo todas las ceses que sentía el dolor del cuerpo por un ratito un rato solo se pasaba el dolor del alma es una adicción muy fuerte también en todo ese contexto de mi vida de dolor de sufrimiento de abandono familiar de carenza familiar con ese nueve años yo estaba leyendo los periódicos en Brasil cuando de repente vi una noticia que me llamó mucho la atención la noticia decía feministas protestan de toples en Ucrania yo no sabía decir si era una cosa buena mala pero de hecho chicas desnudas en el periódico se llama atención de cualquier persona me puso a leer y ¿sabe cuánto tiempo fue necesario para cambiarme una feminista? cinco segundos solo porque cuando miré para la foto era una foto tan maravillosa una foto de una chica muy linda la mujer más hermosa que vi en toda mi vida estaba desnuda de toples en la calle protestando y me identificaba mucho con ella tenía un aspecto al mismo tema de frágil pequeña de flaquita yo era flaquita también en la época estoy contando con todas sus oraciones que voy a volver a hacer gracias y bien me identificaba mucho con ella porque estaba siendo golpeada por la policía estaba llevando un golpe de llave de brazo cuando se inmoviliza el brazo en su espalda pero no estaba llorando no estaba gritando no estaba haciendo una cara de dolor sufrimiento desespero de miedo al revés estaba haciendo una cara de fuerza de imponencia de poder de una persona que estaba luchando de vuelta listo quería ser una feminista quería luchar de vuelta contra mi opresión quería luchar de vuelta contra todos los hombres que habían me hecho malo eran muchísimos prontamente escribí un correo para ellas diciendo que quería ser feminista y cambiar la realidad de mi país porque Brasil en Brasil somos el quinto destino del mundo con más exploración sexual de la mujer somos el hinchado país en el mundo donde más se violó niñas las mujeres brasileñas son los tías mueren víctimas de violencia doméstica no tenemos ni condiciones sanitarias de hacer un prenatal es enemes médicos para parir un hijo quería cambiar eso quería dar fuerza para las mujeres brasileñas entonces no solo me contestaron el correo como también me mandaron dinero suficiente para viajar es si me fue hasta ese país llamado Ucrania bajo de Rusia muy lejos en la Europa del Este y bien que debe 30 días siendo treinada es muy bien treinada yo tuve un treinamiento físico tenía que correr saltar hacer flexiones ay como me extraña la época que podía hacer flexiones bien ese propósito es porque teníamos que tener un físico bueno para subir saltar escalar invadir lugares para hacer un bueno protesto un treinamiento moral por ejemplo durante 5 años yo estuve prohibida de sonrir una feminista sonrindo no para la media en la frente de la persona no tenemos que tener una postura de guerrero de fuerte tenemos que pasar miedo para los hombres tenemos que ser siempre guerreras imponentes soldados de la lucha de la mujer entonces no podemos sonrir en la frente de la persona y bien en este entrenamiento moral aprendemos que se usan muchas tácticas para cambiar la opinión de una persona se hace de verdad un alabado cerebral entonces se usa la táctica conocida como victimismo entonces se se corre todos los dolores violencia traumas de una persona se cambia en instrumentos políticos de una ideología entonces yo pasé por todo tipo de traumas con hombres entonces ellas las mayores me decían que todos los hombres son violadores en potencial que dentro de los hombres hay una potencia que hace con que ellos una vez en su vida por lo menos van a violar a una mujer eso es mi cabeza hacia todos los sentidos yo había pasado por eso hacia sentido también me decían ay que la iglesia católica es la responsable por todos los problemas de la mujer en el mundo que la iglesia y el cristianismo en general de otras doctrinas también quiere una mujer submisa a su marido que decisa que quite sus sueños para solo ser una ama de casa una lavadora de ropa de su marido una mera reproductora de hijo tampoco me gustaba esta idea yo era inimiga de Dios tenía odio de Dios también quería ser protagonista de mi propia vida de mi propio destino no quería ser sumisa a nadie principalmente un hombre también nos enseñaron que la verdad que el feminismo no es la lucha por el derecho de la mujer es la lucha para quebrar los patrones de género que ellas llaman entonces no hay una intención de luchar por la mujer pero hay una intención de desconstruir los valores femeninos la naturaleza de la mujer su religiosidad su maternidad su heterosexualidad su estética personal todo eso se cambia principalmente también nos enseñaron que no somos solo militantes somos militares seguimos órdenes somos disciplinadas y tenemos hierarquía solo que nuestra guerrilla no es armada con armas de fuego pero con armas ideológicas armas morales armas académicas esa es la nueva arma de la revolución y bien nuestra misión es construir es ir para la guerra luchar dar nuestro sangre suor sueño para un mundo ideal un mundo donde todos van a ser muy felices donde no hay prejudicio racismo donde no hay homofobia donde todos son iguales donde no hay justicia social un mundo feliz para todos donde todos todos tienen las mismas oportunidades ese mundo la verdad que se llama revolución comunista pero no es más un bueno nombre entonces se llama de todo de democracia de justicia social pero la verdad es que es la revolución comunista somos enseñadas que debemos pasar arriba de todo y cualquier valor moral para llegar hasta la revolución la verdad la dignidad de la persona humana mi integridad física propia la integridad física de otras personas tenemos que hacer todo que está en nuestras manos para ese mundo ideal mentir asesinar robar adoctrinar violar no importa pero debemos hacer esta es la realidad entonces nos sentimos acollidas por las hermanas hacemos parte de un grupo este esta herida se cierra con la se cierra con la compañía de las mayores con sus mentoras de bien nos enseñaron también también técnicas de cambiar la opinión pública la opinión de de la sociedad por ejemplo en Brasil la política de derechos humanos está tan subvertida con la izquierda que los la policía tiene mucho más miedo de los abogados de los derechos humanos do que de un criminoso de fusil en sus manos entonces cuando nos poníamos desnudos en la calle claro desnudos porque usábamos nuestro cuerpo como una herramienta de guerra era una arma que chocaba a la población que llamaba la atención de los medios y nuestro cuerpo tampoco nos pertenecía pertenecía a nuestra ideología pertenecía a la revolución entonces muchas veces si no queremos quedarnos desnudos no hay opción tenemos que hacer entonces que libertad es esa por ejemplo en Brasil nos poníamos desnudos en la calle si fuese una semana muy triste muy feliz para el mundo de la mujer con mucho éxito por ejemplo si una mujer ha ganado un premio una premiación un concurso alguna cosa de éxito para el mundo femenino entonces cuando la policía llegaba nos poníamos a gritar con ellos de hacer poses fuertes para que los periodistas sacasen las fotos pero si se tratase de una semana muy triste chocante dramática para el mundo femenino una semana de asesinato de una mujer de una violación de alguna cosa así cuando la policía después de 20 minutos pediendo de manera pacífica señorita por favor ponate las ropas no quiero levarte para la comisaría por favor después de media hora tiene no tiene que hacer tiene que elevarme a delegación a la comisaría entonces cuando ponía la mano cuando agarraba mi brazo nos poníamos a gritar y a llorar y nos debatíamos en el piso porque las fotos salían maravillosas como si de verdad la policía estuviese nos golpeando todo eso previamente arreglado con la prensa con los medios de comunicación que son todos en favor de la izquierda de las drogas de la comunidad LGBT del feminismo del aborto de todo arreglábamos como hacíamos un acuerdo te damos la exclusividad es solo vehicular las fotos que se parece que la policía nos está golpeando esas son las técnicas que todo el tiempo se usa en toda Latinoamérica y bien me volví a Brasil y también la feminista más famosa de mi país principalmente porque yo era prácticamente la cara de la lucha por la legalización del aborto en mi país porque las mayores siempre me decían ay por Dios las mujeres en Brasil están muriendo las pobres las ricas están abortando en otros países las pobres están muriendo clandestinamente necesitamos hacer alguna cosa por esas pobres mujeres mira nadie le gusta la idea de mujeres muriendo yo tampoco entonces quería ayudar las mujeres de mi país estamos también bajo de una de una cultura de relativismo donde realmente creemos que la vida de un adulto se vale más do que la vida de un bebé dentro del útero que es más especial que somos más desarrollados que tenemos más derechos pero eso no es verdad y sabemos que no es verdad pero mentimos y decimos que sí una mujer la vida de una mujer adulta es mucho más importante que un feto un vireoncito cualquier y estaba metida en todos los programas de televisión defendiendo el aborto hasta que con 22 años la embarazada era yo y quería hacer no sabía qué hacer estaba desesperada primero porque yo no tenía una habitación fija yo vivía como una hippie viajaba viajaba de mochilera por todo mi país por los países de Europa haciendo protestas en la calle en las ciudades diferentes en las universidades públicas de Brasil que son tomadas completamente por la izquierda y dormía en dormitorios estudiantiles de universidades ocupaciones indígenas dormía en la calle en la playa en muchos lugares a mí me gustaba este estilo de vida como una hippie tampoco yo tenía un empleo fijo que se pasa que bien la verdad que yo era financiada no pienses que yo ponía ese corpicho lindo maravilloso de gratis en la calle claro que no todo es una cuestión de dinero entonces cada vez que me cada vez que yo hacía una protesta ganaba dinero dinero pago en dólares entonces no tenía ningún tipo de problema financiero me gustaba me gustaba este estilo de vida me sentía bien tenía dinero viajaba protestaba era famosa estaba en la media todo el tiempo tenía fama tenía dinero eso cerraba mi agujero mi herida pero si estoy embarazada no puedo hacer protestas si no hago protestas no gano mi dinero entonces estaba desesperada porque no tenía ni donde vivir tampoco dinero para sostenir a mí en un hijo he pedido ayuda para todas mis amigas feministas todas pero bien antes de decir que se pasó conmigo es importante decir que está se pasando una cosa muy grave con toda Latinoamérica mira el mismo fenómeno se pasa en Brasil Paraguay México Colombia en Argentina de acuerdo con las estatísticas los latinoamericanos nosotros somos los más cristianos incluso los más católicos pero también que voy a decir puede ser que no van a gustar pero es la verdad también tiene los hombres que más pegan sus mujeres con violencia doméstica también tenemos los hombres que más se van y deja su compañera embarazada porque si somos los más cristianos y los más católicos no hace sentido la cuenta no se cierra ¿qué está se pasando? ¿sabe qué está se pasando? que somos una generación descristianizada descatolicizada yo sé que no hiciste esa palabra pero estoy inventando ahora esa es la verdad somos como católicos del DANE el órgão de estatística te pregunta ¿qué religión? ¿de cuál religión es? ay soy cristiano soy católico pero no va a la misa no lee las escrituras no se confesa no hace nada solo es un católico o un cristiano o un evangélico de DANE somos una nación somos una nación estoy tanto tiempo acá que estoy me sentindo colombiana somos somos un continente descristianizado donde no hay Cristo sobra espacio para el inimigo esa es la verdad y bien también estamos bajo una cultura de sexo muy fuerte todo es sexo todo es sexo todo es sexo hay sexo en la película en la música en el Brasil con el funk acá con regatón y la manera de ese bailar que las chicas están bailando con los chicos todo es sexo mira los que tienen menos de 35 años presta atención sacando las películas de Disney Disney ¿te acuerdas de una película de comedia romántica o de romance donde las paredes guardaban la castidad? sacando las películas de niños sacando las películas de Disney yo tengo 26 años y no me acuerdo muchas veces se empiezan las películas con una escena de sexo es como está naturalizado porque nosotros cristianos cristianos siendo la mayoría aceptamos eso consumimos este tipo de contenido dejamos nuestros hijos consumir este tipo de contenido hay sexo en las novelas en las películas en el teatro en el museo en la música en toda la cultura todo hasta las ropas el diseño industrial también la manera que se hacen las ropas y bien los chicos de 14 15 16 años en la escuela se confesan que son virgens por Dios sufren muchísimo bullying son llamados de maricón de tontos de todo son presionados a tener relaciones sexuales muchas veces sin querer sin saber que está haciendo se tienen la maturidad suficiente para tener tener el lecho sexual pero no tienen la maturidad para asumir la responsabilidad de fin del embarazo estamos nosotros latinoamericanos criando una generación de madres solteras eso que estamos haciendo porque estamos descristianizados de nuevo donde no hay Cristo hay espacio suficiente para el enemigo se instalar en la industria del aborto es muy lucrativa muy 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 lucrativa bien acá en Colombia el aborto está despenalizado principalmente en casos de embarazo por violación de riesgo de vida de la madre y bien por año Colombia nosotros cristianos estamos dejando morir 14 mil bebés que estamos haciendo nosotros pone tu mano en tu corazón que estamos haciendo estamos subiendo la barrita del facebook para arriba de instagram estamos vendo series de netflix los jóvenes vendo novelas no estamos haciendo nada vamos a la misa pero no hacemos más nada eso está muy errado muy errado de verdad porque el pecado de la omisión también es muy grande y bien la industria del aborto es muy lucrativa y es una cuestión básica de economía la ley de la oferta y de la demanda donde hay personas para comprar un servicio entonces va a tener alguien para prestar ese servicio en estados unidos canadá europa de noé en la américa del norte toda europa oceanía está legalizado el aborto entonces nos restan dos continentes más para nos ayúdenme con el español expandir ah salte de primera para expandir nuestro mercado hablando como un abortista áfrica y latinoamérica dentro áfrica y latinoamérica nosotros tenemos más condiciones sanitarias de infraestructura mismo que pocas de malas pero tenemos más que áfrica y hay una demanda fortísima porque los padres de los bebés los están dejando los están dejando sus mamás sus parejas las mujeres las chicas están con el feminismo metido en su cabeza y tienen la idea que tienen que ser empoderadas tienen que estudiar en la escuela hacer una universidad una posgrado un mestrado eso un PAG un post PAG es ser una grande mujer de carrera ¿sabe qué está se pasando? la mujer claro quiere trabajar quiere estudiar ser económicamente independientes estamos pagando otras mujeres para criar nuestros hijos estamos muy lindas empoderadas con nuestras carreras con nuestros diplomas estamos tercerizando la educación de nuestros hijos estamos pagando para otra mujer criarlos la cuenta no se cierra no estoy diciendo que es una mala cosa pero es hecho sin temperanza sin equilibrio sin vaya a ser y bien acá en Latinoamérica estamos hay una necesidad muy grande de sacar los hijos porque a las chicas se mete en la cabeza que un embarazo es tan tan grave cuanto una enfermedad es como equiparado al cáncer 20 años atrás el embarazo era una buena noticia una noticia de felicidad para la familia ahora es casi que una noticia de muerte estoy embarazada y ahora que hago donde está mi novio soy casada no soy y mis papás como van a reaccionar que van a decir y ahora y mi escuela y mi universidad y mi carrera no, no lo puedo tener entonces estamos tratando un bebé como una enfermedad mira que bajo llegamos llegamos muy bajo en el piso y la verdad es que quieren legalizar el aborto porque se da se gana mucho dinero es un ciclo hay tres tipos de feministas las influenciadoras las activistas de las políticas la clase más perigosa es de influenciadoras que son ¿quién son las influenciadoras? cantantes actrices periodistas escritoras de libros digital influencer que palabra fea no estoy acostumbrada con eso pero son influenciadoras y bien como Beyoncé hace cinco años en una de sus presentaciones todas las chicas les gustan Beyoncé las adolescentes atrás de su presentación había una pantalla gigantesca con la palabra feminista y durante su presentación para millones de personas en vivo transmitida por la internet y por la televisión decía el concepto de feminista persona que lucha por el derecho de la mujer por igualdad de salario por el fin de la violación de la cultura una cosa muy bonita y muy romántica que de verdad no tiene nada todas las chicas quieren ser como Beyoncé entonces las influenciadoras son las más peligrosas en Argentina cuando se intentaron legalizar el aborto en el medio del año las periodistas la cantante las actrices están siempre con sus panuelos verdes en la calle con las personas usando sus redes sociales entonces primero se cambia la mente de las personas se influencia con una idea se influencia a quien las activistas que son personas como yo tontas estúpidas y heridas que no tiene conocimiento académico pero tiene ganas de luchar por algo mejor van a la calle se cambian instrumento político marioneta política se saca las ropas se grita se hace escándalo lucha porque de verdad nosotras tenemos en miente que haciendo eso vamos a cambiar la vida de la mujer y con eso se presiona la clase política que son las políticas que están metidas son concejales intendentes senadoras diputadas legisladoras en general y presidente y a ellas se hacen cambiar las leyes entonces es un ciclo las influenciadoras influencian las activistas que presionan la política se cambia la ley y listo y bien acá hay algunas clínicas de aborto hospitales que se hacen aborto pero Colombia también así como Brasil no tiene estructura y equipo suficiente para se legalizar el aborto para todos no hay estoy conversando charlando con muchas personas que me dicen que muchas veces no hay infraestructura suficiente entre los hospitales públicos acá que se tiene una fila grande para agendar las cirugías que necesita y todo entonces ¿qué va a pasar? se legaliza de verdad el aborto no solo se despenaliza pero se legaliza si no hay condiciones de estructura para ser de manera pública en el hospital se forma una fila grande de mujeres la barriga va creciendo y van a reclamar y protestar que no se puede hacer entonces van a invitar el gobierno con su impotencia va a invitar clínicas privadas para se instalaren acá entonces listo el negocio del aborto está listo porque es una cosa tan diabólica que convence a las mujeres a pagar dinero para matar su propio hijo en la historia y mira se mete en la cabeza de las mujeres que para ser verdaderamente libre emancipada empoderada tiene que matar sus hijos es que no son hijos de verdad son solo conjuntito de células y bien alguien acá en los países que está legalizado el aborto ha oído hablar o ha visto un cemiterio de bebé yo nunca vi no hay entonces que se hace con los bebitos abortados los restos de placenta cordón nobilical que se hace la verdad que hay muchos videos de denuncias en el youtube de planet parenthood que es la madre de las clínicas del aborto en todo el mundo es la mayor clínica del aborto desde Estados Unidos y hay denuncia de los propios funcionarios con cámaras escondidas diciendo que la verdad que se comercializa los órganes de los bebitos en el tráfico de órganes internacional entonces parece un poco de conspiración pero hay muchos videos de denuncias sobre eso se dice abertamente que tamaño quiere un riño de tantos meses de gestación un corazón de 18 semanas un corazón de de 32 semanas que quiere es un comercio es un comercio entonces en la historia de la economía la mujer que hace un aborto tan estúpida que es la fuente es la fuente principal que paga el dinero para producir la materia prima en la historia de economía la fuente de la materia prima se paga dinero para dar su materia prima la historia de economía se vende se recibe el dinero por la materia prima el aborto no al contrario se paga entonces estoy acostumbrada a decir que el aborto es de verdad la nueva exploración del cuerpo de la mujer y bien también hay una guerra semántica una guerra de lenguaje de palabras de psicologismo ¿si? ay que difícil esa palabra y bien mucho se dice sobre el aborto gratuito legal y seguro ¿quién ha oído hablar en esa expresión? aborto legal gratuito seguro todo mentira primero que no es legal porque no es legal matar un indefenso segundo que no es seguro mentira porque en toda la historia del aborto en el mundo el aborto no es seguro ni para el cuerpo tampoco para el psicológico de la mujer las abortistas no te cuentan de las estatísticas del estado de síndrome posaborto las mujeres que desarrollan depresión alcoholismo adicción en drogas tentativa de suicidio las mujeres que tienen perforación en el útero en su peritoño que se sacan la trompa uterina que se muerden de hemorragia entonces ¿qué hay de seguro en eso? no es seguro ni para el cuerpo ni para su mente gratuito no es gratuito nada que el gobierno te da es gratuito mentira te roban tu dinero de su bolso con el nombre de impuesto no es de gratis es de impuesto entonces a ver hablando ahora como estudiante de política pública hay tres opciones para se legalizar el aborto la primera tiene que sacar el dinero de algún lugar para contratar más equipo para hacer curso de formación para los obstetras para sacar la vida no para mantenerla tiene que comprar instrumentos necesarios tiene que pagar los méritos tiene que sacar el dinero de algún lugar primera opción almente los impuestos ¿están de acuerdo en pagar más impuestos para legalizar el aborto? yo tampoco segunda opción se saca del ministerio de la salud de la pasta de la salud pero tiene que sacar de alguna área entonces alguien va a quedar sin su tratamiento puede ser de catarata puede ser de hemodiálisis de cirugía cardíaca ¿están de acuerdo con eso? yo tampoco la tercera y última opción se puede sacar de otro ministerio de otra pasta se saca dinero de la educación de la seguridad pública del desarrollo social de no sé cuáles son los otros ministerios pero de la economía ¿están de acuerdo que se hagan menos escuelas por ejemplo o que se invista menos dinero en saneamiento básico para las personas de Colombia para se legalizar el aborto? yo tampoco entonces ¿de dónde vaya a salir el dinero? de algún lugar tiene que salir entonces no es gratuito mentira también dice interrupción voluntaria del embarazo ¿quién ha oído hablar en esta expresión? interrupción voluntaria del embarazo otra mentira primero que no es voluntaria porque a nadie le gusta la idea de matar tu hijo a ni una mujer le gusta hacer un aborto ay no tengo nada que hacer hoy voy a hacer un aborto mentira no es una cosa voluntaria que se tiene voluntaria que se tiene ganas de hacer el aborto no es una opción es la falta de opción y te pruebo porque cuando nos quedamos embarazadas empezamos a empezamos a hacer una cuenta mental y ahora ¿qué hago? en la escuela en la universidad y mis padres y mi pareja y ahora y ahora no tengo empleo no ha terminado la universidad ¿cómo voy a creer su hijo? ¿tengo dinero suficiente? hacemos una cuenta mental es solo la última de las últimas ¿qué es el aborto? cuando no tenemos más ni una sola más opción entonces no es una cosa voluntaria porque a nosotras no tenemos voluntad no tenemos ganas de hacer eso nos falta opción las mujeres brasileñas colombianas mexicanas no están abortando porque le gusta están abortando porque aún estamos en etapa de desarrollo económico aún los países desarrollados no nos creen para investir su capital acá aún no tenemos vaga suficiente los maternales para dejarnos nuestros hijos estudiando para que podamos trabajar y ser economicamente independientes aún hay muchas mujeres sufriendo con maridos abusivos que no tienen coraje suficiente o las leyes no las protege suficiente entonces no hay empleo suficiente no hay condiciones suficiente entonces no es una opción es la falta de opción que nos prueba que nosotros estamos eligiendo muy malo nuestros representantes políticos porque el político que quiere solucionar los problemas de la mujer con el aborto es un estúpido es un irresponsable ineficiente y perisoso porque la mujer que está siendo víctima de una violación una niña dentro de su casa su violador va a llevarla para una clínica va a hacer un aborto mata la única testigo se vuelve para la situación de violación una mujer desempleada hace un aborto y vuelve para su desempleo una mujer que tiene miedo de cualquier cosa entiende como el aborto no soluciona problemas se causa otros problemas las mujeres necesitan de política pública de seguridad contra violaciones necesitan política de desarrollo para las mamás que tienen hijos pequeños que quieren volver a estudiar que quieren trabajar necesitan vagas en maternales en escuelitas como kindergarten kindergarten se dice entonces eso que necesitamos política pública de verdad para nosotras eso no es ser feminista eso es ser pro mujer necesitamos acabar con la violencia obstétrica de los médicos dentro de las maternidades que hace malo para las madres para las parturientes necesitamos luchar con nuestra naturaleza femenina para tener un prenatal de calidad y bien se dice también que el aborto es una cuestión de salud pública quien ha oído hablar de eso que es una cuestión de salud pública mentira que tiene que ver con salud pública mira yo no soy una yo no soy una experta no soy ni una genia para entender que no es una cuestión de salud pública estaba estudiando los dados de DANE del Ministerio de la Salud de Colombia una cosa muy graciosa es que la feminista se mete en la calle porque es cuestión de salud pública salud pública salud pública pero cinco mil mujeres murieron de cáncer de seno el año pasado cinco mil presta atención que soy muy tonta con matemática ayúdeme cinco mil mujeres si murieron de cáncer de seno cuatrocientos cuarenta dos mujeres murieron de muerte materna de estas cuatrocientos cuarenta dos solo seis por ciento asociada el aborto hazle la cuenta seis por ciento de cuatrocientos cuarenta dos es veintiséis mujeres en el DANE afortunadamente no hay la distinción de esas veintiséis las mujeres que murieron por aborto espontáneo con una complicación y mujeres que murieron de aborto inducido pero quedémonos con este número veintiséis y pone de lado cinco mil muriendo por cáncer de seno veintiséis muriendo por aborto ¿cuál es la prioridad del gobierno para tratar de salud pública? el cáncer de seno yo no soy una genia para determinar eso es una cuestión de democracia es una cuestión de urgencia de prioridad las tres causas de muerte femenina son cáncer de seno enfermedades cardíacas y enfermedades respiratorias pero ¿por qué las feministas están en la calle el aborto el aborto el aborto el aborto ¿por qué les pagan para hacer eso? les pagan las líderes las influenciadoras las coordinadoras a nosotros ganamos mucho dinero con eso y bien ¿notaron todos los argumentos? porque no voy a repetir es un chiste y bien para hacer un aborto las abortistas no te cuentan no te cuentan que para hacer un aborto es necesario pasar por horas y horas y horas y horas y horas interminables de trabajo de parto para ser para tener un aborto tiene que parir un hijo solo que vaya a parir un hijo muerto vaya a ser una mamá pero mamá de un hijo muerto tiene que parir tiene que hacer nacer pero vaya a nacer muerto esa es la verdad y así como yo todas las chicas que van a hacer un aborto van a tener que pasar por ese proceso de parir su hijo y así como yo que miré después de horas y horas de dolor de febre de náusea miré el fondo del inodoro y que vi un conjuntito de células como ellas me decían ¿por qué? porque yo estaba tan desesperada tan desesperada que pedí ayuda para todas mis amigas feministas quería una habitación para tener mi hijo quería un empleo un freelancer cualquier cosa estaba dispuesta y ellos me dijeron Sara por el amor de Dios es la feminista más famosa de Brasil necesitas hacer un aborto porque vaya a tener más experiencia para defender su legalización en los medios que participa además que está dentro de tu barriga no es un bebito un hijo un bebé es solo un conjuntito de células un coágulo de sangre y me regalaron me regalaron con cuatro pastillas de misoprostol o citotec la droga que es usada para hacer el aborto ilegal ilegal yo hice un aborto clandestino no ustedes pueden decidir porque la verdad que yo tuve buenas condiciones sanitarias estaba en un apartamento de lujo con una buena médica con recomendaciones de otra mujer que habían hecho el aborto la única diferencia que yo estaba deitada en una cama en un departamento y no en una hamaca en un hospital pero estaba con el mismo método en la misma cantidad con acompañamiento médico y bien después de hora de dolor reparto para mirar en el fondo de inodoro y no ver un conjuntito de células no ver un coágulo de sangre pero ver mi hijo mi hijo muerto y quería ser sacarlo y ponerle de vuelta no se puede no hay la interrupción del embarazo se interrompe una película se presiona el botón de pause después de play se interrompe la luz se prende y se apaga pero un embarazo no se puede interromper yo me sentí culpada con odio con repulsa con todo es un sentimiento terrible y bien que me dio de más que más me dio de empoderamiento el aborto el hecho que 10 días después me desperté en el medio de la noche con las extremidades de mi mano completamente rígida mi boca dura mi barriga estaba hinchada como si estuviese embarazada de nueve o solo que de cinco o seis meses el olor que salía de mi cuerpo por Dios olor de podre de muerte el dolor que venía de dentro no era un dolor ardía ardía todo se ardía demasiado como si tuviese un pedazo de infierno dentro de mi cuerpo prontamente llamé para todas mis amigas feministas siete ocho nueve amigas le pedí por ayuda por socorro que pudiesen me levar hasta el hospital y ellos me dijeron te vamos pronto te vamos a recorrer y te levar para un hospital no te preocupes estamos contigo somos tu hermana de lucha tranquila yo esperé una hora dos horas tres horas cuántas feministas me ayudaron ni una ¿sabe cómo se llama el movimiento latinoamericano de la lucha por la legalización del aborto? se llama ni una menos pero me dejaron para ser ni una menos hoy yo sería una a menos solo no soy estatística porque me acuerde de un amigo que vivía cerca un amigo hombre cristiano católico que prontamente me salvó me levó para un hospital donde quedé internada por seis días recibí muchas transfusiones de sangre porque tenía una hemorragia muy fuerte también recibí dos noticias más la primera tuvieron que sacar una de mis trompas uterinas porque estaba podre la segunda un atestado un certificado médico de infertilidad yo no podría tener otros hijos que más de empoderamiento me dio el aborto seis meses de síndrome post-aborto escuchaba lloro de bebé donde no había bebé todo el tiempo salía en la calle había bebitos con sus mamás juguetes ropita de bebé me ponía el piso lloraba escandalosamente tenía pesadillas terribles no podía dormir me cambiaron una chica alcohólica bebía para poder dormir tenía esa herida tan grande en mi corazón necesitaba relacionarme con muchos hombres diferentes para tener compañía un poco de cariño un poco de amor me cambié en una prostituta de nuevo solo que no cambiaba sexo por dinero cambiaba sexo por compañía estaba en el fondo del puesto pero finalmente diez años después yo entendí los planos de Dios entendí la paciencia de Dios entendí que quería de mi vida porque de todas esas trevas ha hecho la luz porque mismo con un certificado médico de infertilidad seis meses después de hacer un aborto yo quedé embarazada nuevamente y me acuerdo de ponerme de rodillas y agradecer muchísimo a Dios por la segunda oportunidad porque mi sueño era tener una familia ese era mi sueño tener una familia ahora yo tenía la oportunidad de ver mi familia desarrollando dentro de mi propio cuerpo es un regalo de Dios bien no quería más saber del movimiento feminista LGBT comunismo nada de eso no quería más saber quería sólo saber de criar mi hijo y durante mi embarazo ay Dios ya tenía como seis siete meses de embarazo en mi parria estaba gigantesca que me dolía mucho la espalda empecé entonces a hacer clases gratuitas de pilates después la chica explica para los chicos por favor que es pilates es un tipo de alongamiento para mejorar la postura y la maestra realmente un bolígrafo en la mano de Dios era muy dura muy rígida y si nos obligaba a rezar el padre nuestro el ave maría antes y después de la clase entonces si soy feminista mi cuerpo mis reglas la maestra su clase sus reglas a bien entonces toda vez que rezaba antes después de la clase sentía una cosa muy fuerte una voluntad de volver para la iglesia pero como que vergüenza durante cinco años yo fui la peor enemiga de Dios en la tierra yo organizaba la marcha de las putas en la frente de la iglesia en Brasil escupí en la cruz una vez quedé desnuda con la corona de Cristo en una cruz crucificada besando a otra mujer en la frente de la principal iglesia de Brasil hacia todo tipo de sacrilegio como voy a volver para la iglesia con que cara decidí esperar mi hijo nacer cuando tenía 29 días grabé un video pidiendo perdón para todos los cristianos que había ofendido con mis protestas subí en mi canal de Youtube viviendo estaba muy nerviosa pero ay esos cristianos esos católicos van a matarme no van a creerme y ahora pero cuando me desperté que sorpresa la segunda cosa más maravillosa después de mi hijo todos los cristianos estaban diciendo la misma cosa mi video tenía más de mil visualizaciones había sido traducido para más de siete idiomas en menos de 24 horas tenía más de tres mil comentarios diciendo Sara te perdonamos fue la primera vez que sentí el perdón cristiano en mi propia piel fue una cosa maravillosa esos mismos cristianos católicos que durante cinco años yo perseguí humillé maldicí solo lo maté porque no podía pero así como el apóstolo Paulo los perseguía eso mismo cristianos me dieron la mano hoy yo tengo mucho orgullo de decir que soy hija del providen en Brasil porque cuando mi hijo nació yo no tenía más un solo peso de financiamiento del feminismo entonces estaba pasando por una crisis económica muy grande cuando mi hijo nació no tenía ropitas a nosotros dormíamos en el piso con algunas almofadas no teníamos donde dormir el provida los cristianos los católicos que durante cinco años casi que los mato me dieron la mano me dieron comida ropita pañales psicólogo psiquiatra empleo meterme en la universidad me dieron la oportunidad de reestructurar mi vida hoy yo hago lo mismo en Brasil soy parte soy miembro de la pastoral de la vida en Río de Janeiro también tenemos un proyecto donde convencemos embarazadas desesperadas de no hacer el aborto y la damos todo lo que necesitas abogados psicólogos psiquiatras las ropitas la comida los exámenes médicos prenatal las que están en situación de violencia doméstica con maridos abusivos calle droga prostitución tenemos casas donde ellas pueden vivir y viven con nosotros hasta mil días pero nunca se quedan mil días porque damos cursos de emprendedorismo de peluquería de maquillaje de como se dice de costurar confección está bien más bonito gracias soy maestra de inglés no sé dime tú puede ser que voy a ser maestra de español también un poquito más de duolingo sí y bien ellas empiezan a caminar con sus propios pies se van pero muchas vuelven no más para ser seren servidas pero para servir y soy responsable en Brasil por mantener una casa con 63 embarazadas es 64 bebitos de camino porque están embarazadas de gemelos también estoy ahora en la universidad termino en el próximo año mis padres mi hermano continúa las drogas de peso oración pido oración para él pero hace dos años de medio que mi prometido es yo sacamos de la casa de mis padres con una orden de restricción de la policía entonces mis padres hoy viven tranquilos felices y solos Dios es muy inteligente ay que inteligente que es ese Dios me dio un hijo varón para la loca feminista me dio también un prometido que es sargento del ejército brasileño porque quería darme un poquito de orden disciplina en mi vida yo creo y siempre digo para todos muchas veces chicos nosotros cristianos en las últimas décadas por alguna razón que aún no han no ha descubierto nos acobardamos hoy si todas las malas cosas están legalizadas es por cuenta de nuestra falta de lucha por nuestra omisión es nuestra culpa punto y ahora necesitamos levantar de nuestras sillas confortables detrás del facebook e ir para la calle hacer la diferencia en la vida de las personas la verdad que nosotros somos gran cobardes y necesitamos aprender a como no tener miedo muchas veces disfrazamos nuestro miedo y cobardía de prudencia ay no vamos a hacer eso que es imprudente ay eso tampoco que es imprudente no vamos a hacer protesta no deja la feminista hacer lo que quiera no vamos a nos meter con ellas porque era imprudente basta basta de cobardía somos cristianos los católicos que somos hijos de los templarios hijos de San Miguel Arcángel el guerrero hijo de Santa Juana Dark que combatía lo que creía porque tenemos miedo siempre digo no hay nada que ellas puedan hacer que a nosotros también no podamos hacer somos todos humanos hechos de carne y hueso y tenemos de nuestro lado Dios que ellas no tienen entonces estamos en vantaje porque tenemos tanto miedo somos la mayoría tenemos que tener fuerza suficiente fuerza suficiente en Barranquilla una situación muy especial se pasó algunas feministas y feministas se pusieron en la frente del centro comercial donde yo iría a dar mi conferencia y pusieron a gritar con sus cartelitos tentar impedir a la persona de entrar dentro del salón eran como seis siete no sé fue el Espíritu Santo fue San Miguel Arcángel que todas las chicas las mujeres prohibidas con sus panuelos celestes como cincuenta de ellas se pusieron fuerte adelante de las feministas y decían vete de aquí vete de aquí y pusieron la frente acá no van a entrar solo se van a entrar arriba de nosotras y que lo tienta entienta fue maravilloso cuarenta mujeres prohibidas con sus panuelos celestes diciendo no van a hacer escándalo acá no van a interferir en la conferencia ¿sabe qué se pasó con la feminista? se fueron se fueron eso fue muy lindo la chiquita que estaba en la frente era una chiquita de este tamaño creo que tenía como cuarenta kilos pobrecita pero era era la más valiente de todas de todas no tenía miedo tenía ganas de luchar nos hace falta eso también en Bogotá las feministas estaban amenazando a invadir la iglesia eso lo dice si una feminista invade la iglesia yo soy la primera persona a ponerla para afuera a base de patadas ay como es radical no soy radical mira se tiene su casa su departamento donde vives con su familia con sus padres mira se entra una persona extraña dentro de su casa gritando haciendo escándalo quebrando las cosas ofendiendo a su papá ofendiendo a su mamá ¿qué va a hacer? ¿ponerte de rodillas de rezar? no va a llamar a la policía o va a dar una patada y vete de aquí vete de mi casa no te permito entrar acá la relación que tenemos que tener con la iglesia en la misma la iglesia en nuestra casa Dios es nuestro papá la virgen nuestra mamá entonces no debemos ser cobarde y dejar esas personas ofender nuestro padre nuestra madre y nuestra casa debemos tener caridad y misericordia con ellas pero hay los momentos correctos de hacerlo primero las hechas después oramos por su conversión porque si hacemos el contrario si primero oramos se pone de rodillas delante de su enemigo que crees que su enemigo va a hacer va a cortar la cabeza hasta la virgen pisó en la cabeza de la serpiente y nosotros estamos con miedo de que hasta jesús cristo pegó en el látigo en todos los vendillones del templo que estaban haciendo comercio leal dentro del templo entonces tenemos que ser prudentes suficientes para saber que actitud de tomar pero es una cuestión también de bullying cuando un niño en el colegio hace bullying con el otro se percebe que el otro está como con miedo con una postura de miedo callado va a hacer más y más y más bullying entonces tenemos que reaccionar con sabedoria tenemos que ser mansos pero no mensos han enseñado eso ayer debemos ser pacíficos pero no pasivos sea hasta la virgen que es tan pura sagrada llena de gracia de bondad ha pisado en la cabeza de la serpiente nosotros nosotros no podemos aceptar que pisen nuestra cabeza hay muchas de esas chicas que están heridas tenemos que orar por su conversión pero también no es una cuestión de religión de opinión es una cuestión de defender bebitos es imprudente que se quede calado callado delante de una situación como esa es injusto con los bebitos que debemos que tenemos que defender tenemos que ser valiente por ellos que no pueden hablar no pueden gritar no pueden pedir ayuda es mucho más grave de una cuestión de religión una cuestión de opinión es una cuestión de vida o muerte que te eliges entonces atrévete a luchar por la vida muchas de ellas están heridas fueron violadas fueron abusadas necesitan de nuestra versión ¿sabe cómo puede sacar una feminista de la ideología? pregunta a ella ¿le gusta las mujeres? ¿le ama las mujeres? ¿les quiere bien? a decir que sí pregunta después ¿en esta última semana se le ama tanto la mujer? ¿se le quiere tan bien la mujer? ¿en esta última semana cuántas mujeres usted ha ayudado? no va a saber qué responder porque de hecho la feminista nada se hace por las mujeres se va a la calle se grita se hace escándalo pero con las manos no se hace nada Santa Teresa de Calcuta decía siempre que las manos que hace son más importantes que las bocas que hablan debemos orar porque el bueno cristiano es compuesto de 50% oraciones 50% acciones el equilibrio la virtud cardenal de la temperanza tenemos ser valiente voy a contar una historia muy rápida de que se pasa en Argentina estoy hablando mucho pero que son tan lindos que me gusta mirarlos me fue en dos ocasiones para Argentina la primera para dar esto mismo testimonio de ese testimonio de vida en el congreso nacional para los diputados mire en los ojos de diputados perdemos ¿sabe por qué perdemos? 200 mil panuela verde en la calle y 500 panuelos celeste los diputados que estaban indecisos miraron por la ventana del palacio de gobierno y vieron que la mayoría estaba en favor del aborto y la democracia que es la voluntad de la mayoría perdemos por cobardía por omisión me volví de nuevo a la Argentina pedí a Dios haga lo que quiera con mi cuerpo con mi voz no puedo permitir que mis hermanos se mueran antes de nacer porque nosotros nos odiamos en el fútbol pero con las otras cosas nos gustamos los argentinos de brasileños y entregué mi vida a Dios haga lo que quiera si me arrepentí porque me usó por entera hasta el último fío de cabello fue una gira gigantesca yo hice desde nueve ciudades en quince días en cada ciudad hacía tres cuatro conferencias como esta entonces hacía seis ocho por día en Argentina casa en todos los departamentos de Argentina de norte a sur un frío que nunca había sentido en mi vida porque soy de río no tenemos invierno nuestro invierno es de 30 grados vamos a la playa nunca había visto nieve en mi vida no tenía tiempo para dormir para comer para bañarme tenía olor de feminista de nuevo entonces no casi que me muero casi que me muero dejé mi hijo por quince días la primera vez que dejaba él misión que dios estaba me dando solo de los quince días solo dos dormía en cama todos los otros en colectivos en auto todo en el faltando tres días para el final de la gira yo pensaba que tenía un derrame cerebral porque me dolía tanto 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 la cabeza tanto que tenía certeza que iría tener una cosa muy grave pero pedí a Dios toda la fuerza toda la fuerza toda la fuerza Dios si yo hice la conferencia en aquel día llorando la persona que estaban los oyentes como ustedes creo que pensaban que estaba llorando de emoción pero era del olor si de cabeza enseñé métate en la calle yo muchas veces tuve que ser dura y decir que están esperando para meterte en la calle que están esperando están esperando su hija ser violada con la ideología de género están esperando una política de hijo único como en China de aquí a 20 años que están esperando basta de ser cobardes ahora ya en la calle entonces estaba como dando una formación la misma cosa que aprendí en Ucrania una formación de militante enseñe para la persona en Argentina pero con moral cristiana fue muy difícil y el día 8 de agosto de este año en el día de la votación ponemos medio millón de panuelos celeste en la calle gracias a dios ganamos pero con esfuerzo y valentía por eso siempre digo no tengas miedo atrévete a luchar por la vida por las próximas generaciones sale de tu zona de conforto 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 eso deja las cosas que te hacen bien que están confortables métete en la calle si no le gusta hacer activismo entonces ayuda con sus manos como la casa que yo tengo acá también hay una casa donde se salvan las embarazadas y bien mira te acuerdan de la chica que quedé enamorada por la foto la chica flaquita hermosa el destino de todas las chicas metidas en eso es la tristeza Oksana Sashko ucraniana 30 años salió del feminismo también salió del movimiento así como yo pero no encontró su camino sobrevivía haciendo ilustraciones dibujos maravillosos pero el tracio era maravilloso pero como ícones de la iglesia católica pero solo que subvertidos mezclados con sexo con drogas Oksana Sashko se suicidó el día 24 de junio de este año la mujer más linda que vi en mi vida antes de morir dejó una carta para sus amigas feministas que perseguían ella por estar desertada la carta decía tres palabras you are fake en inglés ustedes son de mentira yo pido también que recen por su alma y bien debemos orar por todas las feministas pero también mostrar a ellas que también somos guerreros guerreros de Dios guerreros de nuestros hijos guerreros de aquellos que no pueden hablar y que no tenemos miedo que pueden vivir no tenemos miedo vamos a vencerlas con nuestros gritos también con nuestros rosarios también con nuestras buenas acciones y bien hoy yo soy mucho más feliz esta herida se cerra todos los días con los sonrisos de los bebitos que ayudan a salvar con el sonriso de mi prometido de mi hijo de mis padres pero solo se cerra también con la entrega completa y con una cosa la cosa más especial del mundo que para mí como católica digo que es el Cristo vivo la Eucaristía gracias